Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias, ya como os conozco a todos hace más de 20 o 30 años algunos, pues voy a tutear también. Ante todo quería agradecer a Enor la invitación para estas jornadas y también a todos ustedes o a todos vosotros vuestra presencia. Vamos a hablar de la 29.110, es un estándar un poco desconocido, sobre todo en España, y se focaliza en las pymes, pero en las muy pymes, muy micropymes, en las pequeñas empresas. Hay que tener en cuenta que la industria de informática en general y la del software en particular contribuye mucho hoy en día al Producto Interior Bruto de cualquier país, pero las pymes son un porcentaje muy importante, que puede llegar hasta el 85 o al 90% del total de recursos del desarrollo informático. El problema es que hasta hace poco las muy micropymes, decíamos, las very small entities, como le llama el estándar, no tenían un marco adecuado para poder demostrar que están haciendo esfuerzos muy importantes para mejorar la calidad del software. Por otro lado, tampoco hay que olvidar la importancia que tienen en general las empresas de informática y también las micropymes, porque son las que facilitan al resto de organizaciones el poder tener unos procesos de negocio adecuados. Y, de hecho, son las que al final llevan a cabo la transformación digital en el resto de las empresas. Por eso también es tan importante este sector y darle un marco adecuado para que pueda mejorar la calidad de su software. De hecho, con la transformación digital, lo que está pasando, como dice Marc Andresen, es que el software se está comiendo al mundo. La transformación digital lo que está haciendo es convertir al software en la infraestructura del siglo XXI. Hoy en día, y siempre lo repito uno de los presidentes de los más grandes bancos que existen en España, todas las empresas son empresas de software. Algunas todavía no se han dado cuenta, piensan que se dedican a otras cosas, pero al final se dedican al software, porque el software es lo básico para poder funcionar. O como decía Carlos Manuel Fernández en la transparencia que hemos visto, es el motor de todas las empresas. Por lo tanto, la calidad del software que se desarrolla es fundamental, porque va a influir de manera determinante en la calidad de los procesos de negocios que puedan llevar a cabo estas empresas. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que todos conocemos, desgraciadamente, cómo está la situación. Estos informes que siguen saliendo de hace décadas, ni siquiera un 30% de los proyectos software se acaban en tiempo, en plazo, ni satisfacen los requisitos del usuario. Todo esto lo que nos lleva a errores de estimación, a incluso demandas judiciales, cada vez más, lamentablemente, también nos lleva a un retrabajo, a un desperdicio, etc. Las grandes a lo mejor tienen más medios para evitar esto, las pequeñas empresas pues tienen menos medios quizá para abordar esta temática. En cualquier caso, la solución siempre es la misma, y no debe ser parecernos a las catedrales y rezar que todo vaya bien. Bien, habría que intentar hacer otra cosa, hay que cambiar la forma de actuar, e incluso en las microempresas lo que se puede hacer es abordar un enfoque orientado a procesos, que es lo interesante. Al final, lo que tenemos que tener es una manera de controlar nuestros procesos, procesos que a lo mejor en las microempresas lo que van a hacer es simplemente desarrollar proyectos software, y bueno, pues saber controlar ese proyecto software sería el primer paso de madurez, por eso decimos que esta norma se situaría aquí. Es el primer nivel, como decía Boris antes, para luego ir a otros modelos más avanzados donde se pueda ya definir, medir y mejorar el proceso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a situar la 29.110, en el control de los procesos básicos de una micropyme de desarrollo y mantenimiento de software. Modelos de procesos existen miles, centenares, conocemos también todos esta figura. ¿Cuál es el problema de todos estos modelos de procesos? Que se pensaron para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y eso aplicado a una micropyme iberoamericana, pues la verdad es que no casa demasiado bien. Entonces, muchas veces, el problema que tienen las pymes para poder abordar estos modelos es que ni siquiera tienen los recursos ni las estructuras necesarias para poder implantarlos. Por otro lado, la preparación para un estándar importante, donde existen muchos procesos, donde se habla de capacidad y modelos de madurez de procesos, para una micropyme le puede quedar demasiado grande. Incluso a la micropyme le puede no ser rentable, porque los costes tienen que estar muy ajustados. Entonces, esa certificación en un estándar internacional es larga y costosa, y sin embargo es necesaria, porque decíamos, al final la micropyme va a tener que competir en su mercado local. Cada vez tiene que competir más a nivel global. E incluso, si es una pyme que desarrolla productos software, como en muchos casos de las empresas iberoamericanas que están implantando este estándar, necesitan un certificado para poder competir en ese mercado internacional. Un certificado que diría que están haciendo sus procesos, aunque sea poco, pero lo están haciendo bien y de forma rigurosa. Y por otro lado, también es verdad que esas buenas prácticas que figuran en muchos estándares más grandes, para empresas medianas o grandes, a una pyme le resultan imposibles, porque ni tienen los roles, ni los recursos, ni las herramientas necesarias muchas veces, para poder asegurar la calidad de esos procesos. Afortunadamente, hace muchísimos años ya, yo diría que hace 12 o 13 años, existen muchas, o existían muchas iniciativas regionales de mejora de procesos. Los mexicanos fueron los primeros, o sonará al mejor alguno, MoproSoft. Este modelo fue iniciado por la Secretaría de Estado de México hace varios años, con el fin de ayudar a las micropymes mexicanas a mejorar la calidad del software. En España se hicieron adaptaciones de CMMI de 15504 para pymes, con más o menos éxito. También se implantó métrica 3 en algunas pymes, con más o menos éxito. En Colombia se hizo un modelo muy interesante y un programa muy interesante de mejora de procesos software ágiles. En Brasil también se hizo el MPSBR, donde se mejoró la industria del software brasileña. Y yo creo que hace unos 10 o 12 años, la doctora Jana Octava, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo, codirigimos un proyecto que se llamó Competisoft, donde reunimos a 110 investigadores de 14 países iberoamericanos y desarrollamos un modelo, gratuito, libre, accesible, etc., enfocado para la PyME, que recogía un poco las mejores prácticas de unidades gubernamentales, las experiencias de pymes, de España, Portugal, Colombia, México, Argentina, Uruguay, Chile, etc., y desarrollamos ese primer modelo. Ese modelo estaba especialmente enfocado para pymes, porque decíamos, no se puede hacer muchas veces un modelo a escala. Muchas veces se ha intentado decir, no, el mismo modelo grande lo intento aplicar a una escala pequeña, eso no funciona. Por otro lado, tiene que ser enfocado a procesos, por lo que decíamos, para poder evitar esos problemas de calidad de software. Tiene que ser fácil de entender e implementar, y aquí la clave fue que, como decíamos, un modelo muy grande, pensado para otra cultura y para otro tipo de empresa, a veces no casa en una pyme, le pasa un poco como al trasplante de órganos, el cuerpo lo rechaza porque no es adecuado para ese órgano, para esa micropyme, que fuera económicamente rentable, es decir, que se centraran en lo básico, que de verdad aportara valor a esa pyme, que tuviera una capacidad de evolución, porque, como demostrábamos con este modelo, luego las pymes aceleraban su mejora de procesos hacia otros modelos más grandes, como ISO 33.000, CMMI, etc., y que incluyera una serie de ayudas y de pautas de implementación. Este modelo se implantó, se mejoraron unas 40 o 50 pymes en Iberoamérica, pero en una cosa más académica, investigadora, etc. Con el tiempo, ISO vio el resultado de este modelo y, junto con otros países como Irlanda, Alemania, Tailandia y algunos otros países más, fue creando, teniendo como base o tomando como base este modelo, un estándar nuevo, una norma nueva que se llama ISO 29.110. Para mi gusto, ya es demasiado complicada, como la están haciendo ahora, han perdido un poco su concepto original, pero para lo que nos atienda a nosotros, existe un perfil que se llama de ingeniería de software, que es la 29.110 parte 4, parte 1, un perfil sería como un subconjunto de los procesos del ciclo de vida de la 12.207 que todos conocemos. Y luego existe también una guía, que es la 29.110 parte 5, parte 1, que es una guía de implantación que ayuda a implantar ese perfil. ¿Y esto en qué consiste? Para ser concretos, el perfil tiene los mínimos procesos básicos que necesita una micro-pyme para poder desarrollar software, como cualquier proceso industrial. Un proceso de dirección y un proceso de producción. El de dirección va a ser el de gestión de proyectos, que lo que va a velar es porque el de implementación cumpla sus plazos, sus tiempos y su alcance, y luego va a tener un proceso básico de implementación de software, que es el que construye, mantiene y desarrolla ese software. Si hacemos un zoom, ahora en el primero, de gestión de proyectos, se establecen las actividades cuatro, en este caso, básicas, de cualquier gestión de proyectos. En definitiva, habrá que establecer el alcance, habrá que ver los recursos, habrá que establecer un cronograma, luego habrá que hacer un registro de cualquier modificación que se haga y habrá que hacer un seguimiento y control del proyecto. Ya digo, la norma lo que establece para esto son 15 requisitos que tiene que cumplir una micropyme para decir que está siguiendo la norma. Pero son básicos, son muy interesantes, porque son los que aportan más valor quizá a esa pyme en la gestión de proyectos. Si hacemos otro zoom, ahora en el caso de la implementación del software, lo mismo, en este caso tenemos seis actividades, se establecen 19 requisitos básicos para la implementación del software, se puede hacer con cualquier metodología, las pymes lo hacen con metodologías ágiles, pero hay alguna pyme todavía que hace una especie de híbrido entre ágil y clásico, según sea su cliente también muchas veces, y vamos desde la especificación de requisitos y su validación, hasta un diseño de software, la construcción de componentes software y sus pruebas, y todo esto con una serie de verificaciones, hasta que se entrega el producto software con su documentación. Ya digo, es el mínimo rigor que tiene que ponerle una micropyme a la hora de desarrollar el software para poder cumplir los requisitos que establece su cliente. Por eso la norma en general, la norma 29.110, se puede resumir de esta manera. Es un reconocimiento que se puede aplicar, repito, a las very small entities, a las muy pequeñas empresas de desarrollo de software, que juegan un papel muy importante, como hemos dicho, pero que no tenían hasta ahora un marco adecuado de reconocimiento, y sí lo necesitan, y lo necesitan cada vez más para competir en este mundo global, se centra en los dos procesos fundamentales de desarrollo de software, menos no se puede hacer, hazlo tan sencillo como puedas, es un poco la filosofía que sigue esta norma. Y por lo tanto, también disminuye los riesgos para una micropyme a la hora de implantar los procesos, porque si conocemos casi todos procesos más, o modelos de procesos más complicados, ya hay muchos más procesos, hay muchas más interrelaciones entre procesos, y es difícil para una micropyme implantarlo, con lo cual aquí reducimos mucho ese riesgo, y permite ese enfoque orientado a procesos, que es lo importante, para que luego ya, cuando la micropyme crezca, o porque crece su madurez, o su calidad, o por cliente se lo exige, pueda iniciar, como decíamos antes con Boris, ese camino button-up, e incluirse en un estándar, en un modelo como la ISO 33000. Por eso lo que hemos hecho es adaptarlo, para que encaje perfectamente, como un primer nivel, de 29.110, en la cual, lo importante, es iniciar, esta vía hacia la calidad. Y por otro lado, y esto es muy importante, porque ha habido muchas interpretaciones, según los países, cómo se hace la auditoría, lo que no se puede pretender, es que una pyme, se le haga una auditoría, de muchas semanas, de muchos días, en la cual se meta a evaluarse, la capacidad de sus procesos, o la madurez de sus procesos, de su organización. Aquí lo que se hace, y eso es una gran ventaja, que aporta la certificación, de AENOR, se hace una certificación, por conformidad, en la cual se revisa, si la pyme cumple, esos requisitos, que hemos dicho básicos, tanto de la gestión de proyectos, como de la implementación de software. Por lo tanto, la auditoría es muy sencilla, es muy rápida, y es de coste-beneficio, digamos, básico para la pyme. Ya digo que no todas las entidades, lo están haciendo así, no tiene ningún sentido, hacer una auditoría, para dos procesos, basada en modelos de capacidad, y de madurez. ¿De acuerdo? Todo esto, además, se han hecho varios proyectos pilotos, la primera empresa, que ha conseguido, la certificación con AENOR, es CITIS, Soluciones Informáticas Integrales de Salud, que ahora hablaremos, y veremos un vídeo, que se ha grabado con su experiencia, se han hecho varios pilotos más, no todavía todas, no se han conseguido ese certificado, de esas experiencias que hemos tenido, lo que sí hemos constatado, son cuatro cosas importantes. En primer lugar, con el proceso de gestión de proyectos, las pymes, se les ha permitido mejorar, y ser un poco más rigurosos, en el control de tiempo y alcance, gracias a esos requisitos básicos, que se les ha puesto, de gestión de proyectos, se consiguen minimizar los costes, en esa micropymes, porque en el proceso, de implementación del software, están las actividades de requisitos, y de revisiones de requisitos, y por lo tanto, se detectan antes, esos defectos, y se ahorra bastante, tiempo y recursos, por otro lado, los productos, van cumpliendo cada vez más, las expectativas, y los requisitos del cliente, porque existen unas actividades, de revisión, de los productos, y de pruebas, y también se minimizan, las incidencias en producción, porque hay unas actividades, de validación con el cliente, que incorpora al modelo, que son básicas, pero que ya les ha dado, un avance importante. En definitiva, les resulta muy interesante, aplicarlos, porque con poca inversión, obtienen un gran beneficio. Tenemos que ser conscientes también, de en qué estado parten, esas micropymes, de desarrollo del software. Además, lo que hemos hecho, eso gracias a las nuevas ediciones, también con su colaboración, es facilitarle todavía más, a la micropymes, la aplicación de la norma, porque la norma, como hemos dicho, tiene muchísimas partes, y muchísimas historias, como todas las normas ISO, hay que simplificarla, lo más posible, y en este libro, pues tienen, las cosas básicas, en las cuales van a encontrar, los procesos con su descripción, las actividades que aterrizan, el qué, del cómo que dice la norma, el cómo, perdón, del qué que dice la norma, establece también una relación, de indicadores de procesos mínimos, para poder hacer un seguimiento, de la implantación de la norma, y luego establece, de forma muy sencilla, unas pautas, para hacer una auto evaluación, por parte de la micropymes, y también pautas, para la auditoría, de cómo va a ser, y cómo prepararse para la auditoría, con lo cual, le resulta muy sencillo, porque, las mejores pequeñas, best practices, están ahí incluidas, para que la PYME, pueda ir desarrollándose, también, con las experiencias, a partir de esa publicación, del libro, se van a ir recogiendo, en un portal, de ISO 29110, que se lleva, desde Colombia, en el cual, se van a ir presentando, todos los casos de éxito, las lecciones aprendidas, y cómo se puede ir, mejorando el soporte, de esa norma, y esto es un poco, el resumen, que yo quería hacer, quería antes de acabar, agradecer a Enor, dos cosas, por un lado, el que se enfoque, en el sector TIC, porque la verdad, es que como hemos visto, de hace varios años, ya se han preocupado, en que se pueda desarrollar, ese sector, de alguna forma, que podamos desarrollar, software de forma segura, controlada, y que cumpla, los requisitos, que es fundamental, para que luego, las empresas puedan, de verdad, dar procesos, dar servicios, de calidad, y especialmente, este desarrollo, de las pymes, porque las micropymes, a veces están muy olvidadas, no son interesantes, porque igual, económicamente, no es rentable, para Enor, hacer ese tipo, de certificados, tan pequeños, pero son muy importantes, para la economía, son necesarias, y hay que un poco, reivindicar su papel, en todo este campo, del desarrollo, y mantenimiento de software, están las grandes empresas, que luego hablaremos, pero también, ese tejido de micropymes, es muy interesante, yo creo, que mejor en su calidad, porque van a influir mucho, en que el resto de organizaciones, también pueda influir, así que muchas gracias a todos, y muchas gracias a Enor. Aplausos. 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 Aplausos.